Bueno, van a ver una imagen de estas horas tremendo que tiene que ver con un accidente en la autopista Ilia. Este es el carril que va desde Retiro al centro de la ciudad de Buenos Aires. Choque del auto contra una cabina de peaje. El conductor murió en el acto, en el momento, ¿no? Por la fuerza. Vistió además a un Peugeot 408 en el que iban tres ocupantes. Tremendo, tremendo, tremendo. Es brutal, ¿no? Esto es la autopista Ilia. Llama la atención, ¿no? La velocidad a la que viene. Una locura. Choca la cabina así violentamente. Llegó el SAME. Y también bomberos de la ciudad que realizaron maniobras para tratar de sacar a los ocupantes del auto. Y encontraron a una persona que murió en el acto, ¿no? Murió directamente en el acto y en la zona de la autopista Ilia. Es brutal, ¿eh? La imagen y el accidente. Nada más se muestra la velocidad a la que viene, ¿no? Tremendo, tremendo. Gracias. Gracias. Gracias.